Centro de Enseñanza Autoclub, curso de conducción para carros y motos en todas las categorías. Nuestras tarifas son las más bajas del mercado. Un saludo para todos nuestros televidentes. El CTI de la Fiscalía logró la captura de una mujer que era la encargada de fabricar maletas donde se camuflaba la cocaína. Durante este operativo falleció un agente canino de la Fiscalía. Y pues la hemos detectado y lo que nos parece más inusual es que lo están haciendo en viviendas de sectores residenciales, en este caso el barrio Roma, donde los vecinos fueron los que pusieron las denuncias porque comenzaron a notar fuertes olores y que estaban causando perjuicios a la salud de los habitantes. Por eso fue la pérdida de la unidad canina del CTI porque al inhalar los químicos tuvo grandes problemas de salud y murió por esa causa. Donde se incautaron drogas, narcóticos y también se desmanteló un laboratorio que era destinado al procedimiento de narcóticos. Lo más importante de estas operaciones es que detectamos una nueva modalidad de camuflaje de drogas. Me refiero a la cocaína negra líquida. En ese bien inmueble además del laboratorio encontramos 5 kilos de cocaína y encontramos también maletas que estaban destinadas al camuflaje de la droga. La Fiscalía General de la Nación continuará la investigación de este tipo de camuflaje de cocaína y lo que más preocupa al ente acusador y al cuerpo técnico de investigación es que estén utilizando viviendas para la fabricación de este tipo de camuflajes. Desde el búnker de la Fiscalía informó Paula Bolívar. Continúen ustedes con más información.